Continuamos en Entre Amigos y tenemos a la primera visita en Estudios. Bienvenido Marcelo Yosset. Bueno, es un gusto de estar con ustedes. ¿Por qué será que la queremos tanto? ¿Por qué será? Y bueno, y así, con el título del espectáculo con el que te vas a estar presentando aquí en la ciudad de Amstron, es que dos mujeres te están recibiendo. Me están recibiendo y sí que voy a tener mucho cuidado con lo que hablo. Sí, sí, cuidadito. Claro, exacto. Es como la prueba de fuego, ¿viste? A ver si ya nos conquistás a nosotros, entonces el resto de las mujeres puede ir tranquila a la sala de Erismar el primero de julio. No, justamente. Mirá, Daniel Dato la dice eso. ¿Por qué será que la queremos tanto? Entonces, de eso se trata la obra. Primero, bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por recibirme. Muy lindo el mate. La factura todavía no la probé, pero ya vamos a probar. Y te digo, bueno, yo estoy cumpliendo 20 años que vivo del humor. Y digamos, en estos 20 años como un regalito fue hacer esta obra donde hay humor, pero no es lo que habitualmente hago, donde rompo enseguida la cuarta pared, donde saco todo el payaso que tengo adentro acá, saco más al actor. Erigidos por Omar Reyes, Omar, bueno, es manager de Gigi Lobiales, trabajó mucho en Ideal Sur, director que ha estado viviendo en México. Bueno, a través de Dátola nos pidió que la dirección fuera de él, junto a Sergio Oviedo, es un actor cordobés también de trayectoria, trabajó en Polka, en Ideas, bueno, ninguno de los dos somos famosos, somos tipo de laburo, y esta obra yo la había visto por Rolly Serrano y Chichilo Viale, y está de sopilante, son dos amigos en el bar, que se juntan porque uno lo convoca al otro, y ahí empiezan a desarrollar todo de todo desde que los hombres podemos hablar de las mujeres. ¿Pueden hablar de las mujeres? ¿Hablan bien o hablan mal de las mujeres? Mirá, yo creo que en definitiva justamente, somos unos joyerudos, porque no podemos vivir sin ustedes, eso va de entrada. Pero también descubrimos con la obra que los hombres somos más sensibles que las mujeres. Ajá. Mirá. Te lo planteo, los hombres nos enamoramos, y cuando ustedes nos dejan, no morimos, no, no, no. Sí. Viste que el otro día en México, uno se la cortó, en México uno se la cortó. Sí, no sé si sabía. No, no había. No tenía esa noticia. No, no. Lo dejó la mujer y se la cortó, y si no te ponés borracho, escribís poesía, escribís canciones. Las mujeres cuando nos dejan, no les importa nada, chicas. Se hacen una lobotomía al corazón, no se olvidan. Se olvidan de la mascota, los chicos. No, lobotomía no, pero que te ponés Lola. No, no, aparte, son de disimula, y si no te ponés, la disimula, porque se ponen el push-up. Sí, cambian el corte pelo. Mirá, mirá lo que me perdiste. Y ahora mucho que hay mucho solo y sola, viste, vos la mirás y mirás, también no tiene la delantera el Barcelona, viste, y cuando pela es la de Temperley, la delantera. Pero vos te entusiasmaste. ¿Sabés qué voy a hacer yo? Me voy a poner una zanahoria en el calzoncillo. Y cuando digo, ¿qué pasó? Zanahoria rayada. Claro. No, pero te decía, la sensibilidad, observá esto, las canciones de amor. ¿Quién las escribe? Los hombres. Los hombres. ¿Y las letras? Y las escriben así cuando están mal, porque... Fabio cantaba aquella, ella... No, no, pero las canciones de amor, ¿son por sensible o son porque saben que por ese lado llegan y enganchan? Sí, pero porque está dolido, el hombre se siente destruido cuando la mujer lo deja. Escuchá, Fabio cantaba, ella, ella ya me olvidó. O Alejandro Sanz, el corazón partió. En cambio, las mujeres que nos cantan, malo, malo, malo eres, mentiroso, corazón mentir, qué ganas de no verte nunca más, que le den candela, que le prendan fuego. No quieren meter una torta en el trate, las mujeres. Claro, te has visto de ese puto, hasta yo le estoy dando la razón. Claro, te das cuenta que es así. Se nos está complicando, Fernanda. No, me parece que es porque nosotras somos muy buenas, entonces ustedes nos extrañan y ustedes se portan mal, chicos. Sí, bueno. Entonces después nosotros les queremos poner el juego. Es como que se invierten los roles al final de la historia, digamos. Bueno, y yo creo que hay eso también de los códigos, que los hombres tenemos otros códigos a las mujeres. Y también contamos lo que es salir del viaje. Porque yo siempre digo, cuando el hombre maneja, la mujer acompaña. Sí. Claro. Acompaña, aparte son de dormirse. Es el GPS de la... Sí, pero se duermen, se duermen. O sea, aparte, a ver, una pregunta chica, a ver, ustedes son jovencitos ustedes, pero igual, por ahí, vos salí en familia. ¿Cuál es el lugar del auto donde entran más cosas? ¿Cuál es el lugar del auto? La cartera de la mujer. No, no. ¿No es el asiento trasero? No, no. Es entre las piernas de tu mujer. Porque viste, vienen con la canastita de mimbre, con el repasador y ahí le meten picadillo. La linch, sí, todo. Picadillo. Mira, si te descuida al más chico, lo meten adentro de la canastita también. Es así. Y la mujer entra a abastecer los primeros 30 kilómetros. Te entra a abastecer, viste, porque es así. Mate, galletita, tac, tac, tac. Después sacan de las carteras, que en las carteras de la mujer nunca se sabe lo que puede llegar a tener. Por eso te dan esos caramelos que hace tres meses que lo tienen con perusas, que parece que te come un cuibito y te mete un caramelo de ese. Son así. Te van abasteciendo porque después, viajes largos, la mujer que hace. Claro. Te parece que se te rompió la cruceta, se duerme. Claro. Y como está durmiendo con culpa, porque sabe que el que maneja es el equeco que está manejando ahí. A la media hora que pasó un camión, sobresaltá y dice, cuida el camión, te dice. Claro. Y vos te pegó un... Viste, eso lo hacen de culpa. Y después empieza, ojo al puente, ojo al puente, lomo de burro, no más decir, viste. Y ahí empieza la discusión, y empieza la discusión, porque la mujer se entra a deprimir, se entra a poner nerviosa. Es raro ver a una mujer en ese estado, pero empieza la pelea. Sí, raro. Pero es que cuando quiere manejar el acompañante es terrible. Es tremendo, es tremendo. Es terrible. Y viste las discusiones, porque cuando ya se entraron a pelear, ella mira al costado de la ruta, ve unos burros, una vaca y dice, mirá, deben ser familiares tuyos. El tipo viene y dice, sí, son mis suegros. Claro. Y ahí se armó el quilombo, viste. Y ahí se complica. Se complica. Y cuando metés la familia, ya se complica, porque viste que siempre es con la familia del otro. Exactamente. Sí. Tus padres. Sí, sí. Y cuando los chicos se portan mal, es tu hijo. Sí. Nunca, nunca es nuestro. Nunca es el problema. Bueno, y todo eso de la suegra, bueno, ni hablarla. Pero aunque viste que el conflicto siempre es el yerno y la suegra. Es más entre suegra y nuera. Sí, totalmente. La nuera. Y ahí el nombre, nuera. Nuera para mi hijo. Claro. Claro. Mirá, viste. Nuera para mi hijo. Viste la raíz etimológica de las palabras. Sí, sí, sí. Es importantísimo. Por algo viene el nombre. Así que, bueno, bueno, ¿por qué será? Estamos desarrollando todos estos temas. Y, bueno, es una obra muy divertida. Una hora veinte dura. Y, bueno, está planteada desde ese lugar, ¿no? Estuviste por Carlos Paz. Carlos Paz, Villa Dolores. Bueno, después hicimos Villa María. Acá en la región hicimos esta obra también. Porque te decía, con estos mis 20 años de vivir del humor, el proyecto de verano fue a primera hora, ¿por qué será que la queremos tanto? Y en segundo turno, el show. El show que es una compilación de distintos espectáculos que ellos, que también lo tenemos en gira, que incluso vamos a hacer vacaciones de invierno en Carlos Paz con el show. Y a lo mejor vamos a meter, si me da el cuerpo, un par de fechas para por qué será también. Así que me he repartido este año entre estos dos espectáculos. Me parece muy bien. ¿Cómo arrancó Marcelo José? ¿Hace 20 años vos dijiste, qué hago, me pongo a hacer humor? ¿Así fue? No, no fue tan así. Yo siempre me gustó la actuación. Es más, cuando yo trabajé en Los Crucieros en el año 2005, estuve en Cuba. Y me acuerdo que una cubana, llegó mi señora, que a los dos meses que yo estaba, llegó mi señora y nos quiso leer las manos. Y yo digo, no, 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 yo te voy a decir cómo sos, me dijo. Y realmente, viste, te pegaba en el ojo. Y una de las cosas que me dijo, que yo era actor desde que estaba en la panza mi mamá, por ejemplo. Yo creo que uno lo trae. Yo de chiquito era un pibe que te jugaba a los cowboys y me ponía la ropa. Jugaba a la guerra, me ponía la ropa y soltaba. Jugaba a la pelota, me ponía la ropa y futbolita. O sea, creo que ahí estaba el actor. Después mi vocación la descubro en el secundario, cuando empezaban los encuentros de teatro. Y siempre me acuerdo, en cuarto año, un profesor que era reemplazo del que habitualmente estaba, nos hizo la pregunta qué queríamos ser cada uno de nosotros. Y yo dije que quería ser actor cómico. En aquel momento, lo que yo veía como un reflejo era Olmedo. Me gustaba mucho Olmedo. Soy un Olmedista de siempre. Pero después, el hecho de salir a contar chistes, fue ver a Lucho Petete Ávila, que es un humorista cordobés, que todavía anda. Y bueno, lo vi a Lucho en un evento en Grusalte y dije, yo quiero hacer eso. Y ahí comencé haciendo un dúo cómico, donde contaba chistes. Pero siempre haciendo teatro. Que más, no hacían tantas comedias, porque viste que habitualmente el humor en los pueblos, que la cometen, que los chavos... Siempre se le buscó la vuelta al humor que no tiene que ver con la cultura, con lo que estoy completamente en desacuerdo. Y bueno, qué sé yo, hicimos, por ejemplo, Pijamas, que era una comedia famosísima. La hicimos con el grupo, que fue una de las pocas comedias que hice. Y yo decía, no, el acompañamiento, Gris de Ausencia, obras de Gorostiza. Es decir, a mí me gustaba la actuación. Por eso quise volver en Por qué será a ser actor, a desarrollar un personaje, a ponerme en manos de un director y a hacer lo que me digan, no tanto lo que yo quiero. Obviamente, es una obra de humor, la gente viene porque... Y bueno, yo termino con cositas de humor, pero desde el personaje que yo tengo. Desde Juan Carlos, que es un gomero, y que interpreta por ahí más las cosas y que... No sos un contador de chistes, digamos. No sos un contador de chistes. Y a mí siempre me ha gustado, porque en mi show también he hecho personajes, y es que son cositas más cortitas. Acá, bueno, desarrollé por ese lado. Pero eso es un poco mi inicio y después de hacer televisión, radio, o sea, de relatar fútbol, a mí siempre me gustaron los medios. Y siempre un autodidacta. Yo terminé el secundario y me puse a trabajar en la construcción con mi papá, que era el trabajo familiar, porque no era lo que a mí me gustara. Hasta que, bueno, a los 30 años dije, basta, yo quiero vivir de esto. Ya había hecho un pequeño piso de actuaciones, pero sobre todo yo en la pizzería, en el restaurante, con el equipito, cantar. Y bueno, fui formando eso y con el tiempo me fui relacionando con un montón de gente, conociendo un montón de colegas, aprendiendo, como yo digo esto, y bueno. Y después me terminé convirtiendo en productor, porque yo terminé haciendo espectáculos, donde yo hice producciones con Carlos Sánchez, con Giancarlo, con Beatriz Salomón, con Troiani, es decir, trabajé con gente. Y después lo que hice en Comedia, antes de esto, fue La Leyenda del Oro, que era una producción del Chino Volpato en Córdoba, de los 70 años del Cuarteto. Y ahí también hice un personaje muy lindo, que era un abogado, que el abogado después se chupaba y sacaba un poquito todo, pero era un personaje malo, era el malo de la película. Eso fue muy lindo, un trabajo muy lindo. Y después en Los Grimaldi, que antes les preguntaba yo por Nazarena, que estuvo por acá, yo reemplazo, se enferma el negro Álvarez, y yo estaba en mi casa a las 4 de la tarde, un miércoles, y me llama el dueño del Teatro del Sol para que lo vaya a reemplazar al negro Álvarez. Llegué a las 7 de la tarde, y yo había visto la comedia, la había visto, y bueno, ahí me pelaron el libretto, y a las 10 de la noche estaba sentado al lado de Rani, estaba con Muscari, con Miguel Rodríguez, con Nazarena, y bueno. Ahí diciendo y haciendo fue. Y fue maravilloso porque realmente, o sea, después Rani habló, después las funciones, y esas cosas que cuando no las podés creer, pero no las podés creer y las disfruté, porque había una escena donde yo estaba sentadito acá, Rani estaba acá, y entraba a Muscari, y yo lo único que hacía era, y disfrutaba tanto, y para ella, mira, ¿dónde estoy? Y para uno que está laburando hace muchos años esto, que no estoy tanto en los medios, y que tiene que ver justamente con el laburo de actuar, de recorrer pueblos, y andar, y rebuscártela como podés, encontrarte en una producción, y los Grimaldi, guste o no guste, fue una de las horas de teatro más exitosas en las temporadas, bueno. Sí, andó muy bien los Grimaldi. Y después tuve la posibilidad de andar por Uruguay, después hicimos Catamarca, La Rioja, casi el final de la gira, que querían que terminara, que yo no podía, porque ya tenía otro compromiso, que terminaba en el Monocelio y no estuve en ese final, pero sí estuve en la semana anterior, eso, girando por el norte. Así que bueno, digamos, creo que en estos 20 años, y después de laburar en fiestas, eventos privados, y de andar y recorrer el país, y bueno, los cruceros, como te decía, en estos 20 años, que siempre he renegado, o sea, para llevar la teatro, y bueno, y la temporada fue una temporada muy difícil, por ejemplo, digo, se ve que era para que no me olvide de dónde venía. Y bueno, y así estábamos, pero nunca bajando los brazos, y seguimos nosotros todos los fines de semana con presentaciones, y con Joe habíamos parado esta hora, porque Sergio Oviedo presentó su espectáculo, que está haciendo un homenaje al teatro en Córdoba, así que bueno, como él tenía su compromiso del mío, así que lo retomamos, que la gira vamos a hacer Amstron, y vamos a hacer Villa Eloisa, pero no se puede, así que vamos a Carlos Paz, y el domingo en Chabás, así que vamos con los viajes de un lado para el otro. Así que el que no la quiere ver en Amstron, que puede ir a Carlos Paz el sábado. Sí, bueno, y el que la quiere ver en Amstron, y la quiere ver en Carlos Paz, también puede ir a las dos cosas. También, va a Chabás, por supuesto. Y el que no la quiere ver acá, que vaya a Israel, la verdad. Claro, por supuesto. Marcelo, ¿qué opinás del boom del stand-up que hay en este momento? Me parece bueno porque yo sí me dediqué a... A mí me gusta mucho el fútbol, y yo me dediqué al teatro porque el teatro no era tan cruel. Es decir, en el fútbol tenés que ser bici, si no, no podés. A pesar de que sigo jugando todavía, yo soy muy cara dura. Pero yo creo que el teatro te permitía darte un lugar. Y el stand-up, yo creo que es lo mismo. Hay tipos que no son graciosos, que tienen buenos libretos, y que a la gente que le gusta el estilo, está. Y yo te diría que yo hago stand-up desde que me inicié. Lo que pasa es que no sabía que se llamaba Ocina. No tenía el nombre todavía. No tenía ese nombre. Entonces, pero yo sí lo que creo es eso. Después, bueno, por ahí lo he escuchado a David, que me parece que ha sido un medio cruel, que decía que son los que no tienen talento. Yo creo que hay todo. Hay chicos con mucho talento y hay otros que no. Sí, obviamente, hay textos que son muy divertidos. Bueno, esto que vamos a hacer es stand-up. Porque en definitiva estamos... Esta obra, que charlamos con el director y con el actor, podría ser un monólogo también. Claro, claro. Porque estamos hablando, después de esto en otro lugar, vos hablás de cómo son las mujeres. Y me parece buena la movida. Me parece... Yo, mira, todo lo que sea expresión, yo me parece bárbaro el que le gusta hacer el teatro. No comparto a veces con... O el humor inteligente o el teatro que vos... Yo creo que lo que está vivo en un escenario se tiene que entender. Eso de subestimar que la gente no entendió. Me parece que... No, no, es así. Hay cosas que no se entienden porque no se entienden. Vos pusiste un arbolito colgando y pensé, qué sé yo, ¿viste? O sea, hay cosas que me parece que han alejado a la gente de los espectáculos. Yo creo que hoy con internet y con la televisión y con... Es muy difícil convocar a la gente al teatro con una propuesta. Es decir, a ver, yo te decía, te lo gris mal. Gris mal fue un éxito. Porque convocó mediáticos más allá de la cuestión teatral. Era una comedia, era algo pasatista. Era algo para el verano. Y la gente iba... Flavio Mendoza en Extravaganza. Ha hecho un show que... Yo veo Extravaganza y me da ganas de poner un kiosco. Porque vos decís, ¿cuándo puedo producir una cosa de esta? Es decir, que tenía que ver con el teatro, pero tiene que ver más con el show. Después hay grandes obras como Toc Toc. Por ejemplo, Toc Toc. Yo no la tuve la poesía de ver. Además, trabajó en radio con una de las chicas que hacía Toc Toc en una temporada. Pero nunca coincidía en ir a verlo. Ahí va a estar por Amstron, así que cuando... ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Viene Amstron? Viene Amstron. Buenísimo. Vamos a tratar de venir. Y me parece que son esas manifestaciones que hoy se hacen para que la gente se acerque al teatro y que la gente vea. Pero me parece que todo lo que tiene que ver con la cultura siempre suma. Yo a veces lo discuto con los tangueros. Hoy no aparece nuevo. No, dejen aparecer al nuevo. Claro. Dejen aparecer al nuevo. O sea, esto... Y con los teatreros también discuto yo. Porque yo... No, porque mirá quién trabaja. No, pero a veces, si hay una obra medianamente interesante y hay una figura que es de pronto mediática y no es ligada al teatro, no es un actor de raza, está bueno que esté. Porque a lo mejor... A ver, Muscari haciendo Lorca. Muchos lo han criticado. La casa de Bernard Alba. Sí. Estás pensando justo eso. Bueno, yo he escuchado críticas muy duras, como he escuchado buenas, he escuchado muy malas. Pero yo digo, me parece que está bueno Muscari, el tipo que se convirtió en mediático. Hace esta obra, convoca y laburan actrices buenísimas que por ahí no tenían laburo. Mirá todo lo que yo creo que es bueno. Y de pronto alguien que no sabía quién era Lorca lo va a ir a ver a Lorca por Muscari, por las actrices. Claro. Es cierto esto. Y él en el programa de la obra hacía referencia a eso, de que él como que quería romper un poco con ese establishment artístico del teatro y poner a lo mejor actrices que no son, más allá de María Rosa Fugasó, que es una allí consagrada, Dalma Maradona o Katy Aleman, tal vez no son las que uno tiene en el registro de las actrices del teatro selecto, digamos. Exacto. Son más populares. No, no, yo digo, y a mí en este espectáculo hay gente que dice, esperé que contara chistes a gente que se sorprende cuando me ven en el actor. Claro. Si tendrías, ¿se puede elegir entre el actor y entre, digamos, el humorista? ¿Tienen que ir de la mano? Anoche lo hablábamos, es que es un trabajo. O sea, teóricamente, yo no he hecho ni telenovela ni tira porque no me he ido a Buenos Aires, pero que yo sé que tengo la capacidad, o hacer una película, a mí me encantaría. Y no hacer el cómico. O sea, a mí el chiste me dio de comer, o sea, yo no dejo recorrer. A mí me encanta, o sea, yo en las funciones de mi show, que es humor en concert, lo que yo disfruto, lo que me divierto, o sea, yo termina la función y quiero hacer otra. O sea, no rechazo eso, pero que yo estoy capacitado para hacer otra cosa, sí. Pero si te ves a lo mejor, ¿quién te dice el día de mañana o en breve, a lo mejor haciendo una película? Me encantaría, a mí me encantaría hacer ese tipo, o sea, yo lo que pasa, me gustaría tener una experiencia de seguir a trabajar a Polka, o sea, yo no llevo un currículum ni voy porque de pronto no estoy en Cruzarta, me llaman, yo tenía que haber ido a ir a Buenos Aires, esas son decisiones que tienen que ver más con una vida que uno eligió. Sí, con lo que uno decide. O sea, hoy estoy haciendo televisión en Córdoba, se llama el show del caos del programa, donde vamos humorista y contamos chistes sentados en una mesa. Que a mí esas cosas también, a mí me gustaría hacer otro tipo de humor en la televisión. Que bueno, no se hace por falta de plata, por falta de presupuesto, siempre ese es el problema. Porque si no, uno puede hacer miles de cosas. Después también lo que descubrí en estos 20 años que yo, muy pocas veces me han contratado, sí, los Grimalos, decían las Leyes del Oro, he hecho algunas revistas, pero la mayor parte de los trabajos me lo he generado siempre yo. O sea, esto es producción mía, yo soy el productor, decía, fui el que digo, quiero hacer esto, Sergio me decía, me gustaría hacer algo con vos, y bueno, vamos a hacer esto. O sea, pero desde mi iniciativa, desde los Riegos los tomé yo. Y bueno, y puse al director que le dije, bueno, vos decime lo que tengo que hacer, yo no te voy a discutir nada. Porque me encantaba tener al director, dirigirme. Y bueno, y también yo creo que hasta el director tenía ciertas dudas si yo podía o no hacer esto. Que después, después yo te digo la sorpresa del resto. Ah, tú estás muy bien, ¿eh? Mirá, y ser, que yo a mis colegas que quiero mucho a los cómicos, a los amigos que laburo constantemente y me junto, y están siempre contándote un chiste. Yo no sé, te voy a contar siempre un chiste. Sí me gusta ver el humor de las cosas. Eso te iba a preguntar, porque a veces la gente espera del que trabaja de cómico, o que es humorista, que esté todo el tiempo haciendo chistes. Cuando el humorista se baja del escenario, ¿sigue siendo humorista? Sí, yo no me banco al cara público, no me lo banco el tipo, ¿viste? Hay muchos casos de eso. Que te hizo reír y bajó. No, yo tengo mis malos días, los tenemos todos. A mí me pasó trabajar en los cruceros, y en el crucero vos eras las 24 del día el cómico. Porque vos convivías con, yo tenía mi camarote, estaba en mi sector, pero bajaba y estaban los españoles, venga Marcelo, decían, venga y se iban. Claro. ¿Qué tal? Que el tío, que el comediante, o sea. Y vos no sé si estabas preparado para hacer, yo por ejemplo me mareaba, la pasé muy mal en el crucero. Yo la pasé muy mal en el crucero. Y mi estado de ánimo no era el mejor. Y me cuidaba mucho para estar bien a la hora de actuar. Para la hora de reaccionar la gente. Pero yo te puedo decir, yo tengo un grande amigo, el Mudo de Esperanza, el Mudo de Esperanza es gran cómico. Vos te juntás con el Mudo y son las 5 de la mañana y te siguen contando chistes que no sé dónde lo saca. No sé dónde lo saca, porque me pasó. Me encontraba una vez Rosario y me contaba el chiste, y yo no, ahora sí yo voy a encontrarle el humor a las cosas, sí. Y me gusta, joder. Y después tiene que ver un poquito, yo veo, porque a mí me junto con chicos más jovencitos, que son los que todo el tiempo te están tirando el chiste, que tienen ganas. Y yo como que eso ya... Ya está, ya pasó. Pero no es que lo perdí, sino que hay un momento donde hay una adrenalina adentro tuyo, y nosotros íbamos a hacer las obras de teatro, y así cuando yo empecé, y me acuerdo, íbamos a Montegüe, íbamos a la obra, sea cual fuera la obra. Claro, y después de comer, ahí yo sacaba y entraba a contar los chistes, todas esas ganas que vos tenías, que después como empiezas a hacer tu trabajo, también vos empezás a regular esa energía. Claro, sí, totalmente. Porque, o sea, a mí dices, che, dale, contate un chiste. Bueno, a la mañana voy al banco de Cruz Alta, contame un chiste, y digo, ¿por qué no me lo cuentan a mí si me levantan el ánimo? Claro. Lo digo con humor, ¿eh? No malo, lo digo con humor. Pero te dicen, no estás todo el tiempo preparado como para... Pero sí soy un tipo muy divertido, trato de ser muy divertido, me enojo mucho, y cuando me enojo, me enojo, pero trato de ser una persona divertida y encontrarle el humor a las cosas. Lo que pasa que en lo personal, y uno viene grande, empezás a perder ya el humor en algunas cosas que pasan. O sea, por ejemplo, si en la actualidad, vos podés reírte, pero ya llega un momento donde hasta la risa te molesta, porque si no, ya es demasiado de lo que nos estamos viendo. Claro, ya no podemos reír. Entonces, es decir, hay cosas que llegan en un momento donde igual volvés al humor, trato de reírme en la actualidad. Pero bueno, hay cosas que molestan, que están molestando tu vida y por las cuales ya no te causa tanta gracia. Claro. Pero sí, no, yo soy muy divertido, busco el sentido del humor, y es más, yo en mi grupo de trabajo trato de que la armonía fluya, si no, no se puede. Ay, no. Yo me había pasado de laburar con tipos con los que nos hablábamos, que nos habíamos... Y eso es muy feo. Eso es muy feo. Entonces, por ejemplo, yo en mis elencos, yo tengo gente amiga trabajando. Somos amigos, que la pasamos bien, que vamos a querernos y vamos a tratarnos bien, porque si no, si no, no se puede. ¿Por qué la gente no se puede perder? ¿Por qué será que las queremos tanto? Porque es un espectáculo que te va a sentir identificado, que se van a acudiar la pareja. Es para ver. Porque viste que por ahí... El teatro es para la mujer. Hay que ir mujeres solas, hombres solas. Hay que ir en pareja a ver esto. Porque le va a ayudar a resolver problemas de pareja. Ah, buenísimo. Interesante. Yo te aseguro. Esa promesa. Yo te aseguro que es así. Así que es para ir a verlo en pareja, para ir a verlo con un gran sentido. Otra de las cosas que se dio con esta obra, el ir y vuelta con la... ¿Me acuerdo una función que hicimos en Carlos Paz? No, las mujeres nos respondieron. No, no. Decían después, bueno, bueno. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. No, pero digo, yo lo que rescato esta obra más allá de los trabajos que podamos hacer con Sergio, que creo que estamos bastante bien, me parece que lo que tiene que ver con lo que escribió Dátola. Es un gran observador. Me parece que la observación de Dátola... Incito sobre lo mismo. ¿Por qué será que la queremos tanto? No es que las criticamos a la mujer. No, no. Hay una gran crítica al hombre también en esto. De los follerudos que somos, de lo que estamos dispuestos a hacer por molestarla y por no molestarla. O sea, cómo miramos la televisión en las piezas y uno mira y el otro no mira. O sea, hay un montón de cositas. Esta está muy buena. El poder que genera el control remoto. Sí, es el centro del control remoto. El que agarra el control remoto. Y después descubrir aquello de que nosotros endiosamos a las mujeres porque nos enamoramos y las endiosamos. Y decimos, ¿es diosa o mujer? Y después te casás, es una mujer o diosa. Claro. No en todos los casos. En la mayoría. Y hay dos cosas. Hay dos cosas que le molestan a las mujeres cuando se enojan. A ver si coincidimos. Primero, que le preguntes por qué está enojada. Sí, porque ya lo tenés que saber. Lo tenés que saber. Y segundo, que no le preguntes. Por supuesto. Sí, también. Es así. Marcelo, muchísimas gracias. Qué placer. Yo me quedaba todo el día hablando con ustedes. Realmente fluyó la charla muy linda. No, gracias a ustedes. Gracias a la gente. Un saludo para todos. Gracias a la comisión que nos vuelven a traer. Para mí es muy importante estar festejando mis 20 años con el teatro, con la actuación aquí en Atro. Porque es honesto. Lo que yo siempre digo, más allá de uno de Cruz Alta, yo entiendo que todos estos lugares me vieron crecer. Cuando iba allá al restaurante Cabalo, a la entrada. No sé si existe. O sea, las fiestas que puede haber hecho para CELE, para ERG, para todas las empresas que trabajé, las cooperativas. Y bueno, digamos, ese recorrido que uno ha dado durante tantos años, que hay gente, como hay gente que te vio muchísimas veces, hay otra gente que nunca te ve. Además, me pasa, en Carlos Padua son de antro, vecinos, y nunca se habían enterado ni que existía. Así que está bueno que algunos, por lo menos, vengan a conocer. Y la obra les va a gustar. Les va a gustar. Y es ver a Marcelo, por la duda, porque eso también nos pasa a los humoristas. Nosotros promocionamos en la calle y decían, vino uno de Elena que te llevó, venía a verlo. No, pues ya lo vi. No, pero vos lo viste hace 20 años. Esto es otra cosa. Y más que nada, esta obra es otra cosa. Así que bueno, ¿por qué será que la queremos tanto? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la tanda, Mari, ya volvemos.